De 6 a 11 meses podría tardar el plan de rescate para los 10 mineros atrapados en el pozo de carbón. El Pinavete, en Sabinas, Coahuila, informaron los familiares de los trabajadores luego de ser avisados por autoridades de protección civil. Un grupo de familiares comentaron que la directora nacional de protección civil, Laura Velásquez, les anunció que la mejor opción era realizar un tajo abierto con obras de rampas de acceso inclinado para abrir una entrada a la mina desde la superficie. Sin embargo, aseguraron que les dijo que los trabajos tardarían hasta 11 meses. Ellos aseguran que no quieren la opción del tajo y, aunque les dijeron que es lo único que pueden hacer, exigen otras opciones. Indicaron que les ofrecieron una indemnización, pero las familias respondieron que se niegan a aceptarla sin que antes les entreguen a sus familiares atrapados desde hace tres semanas. Además, piden que lleguen expertos extranjeros. Las familias también criticaron que las autoridades estén removiendo los baños portátiles, las mesas, los comedores y las ambulancias de la zona, lo que han interpretado como que los quieren dejar solos y dejar de asistir en el rescate. Este jueves, durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó que no se presentó el informe diario de Laura Velásquez sobre el rescate de los 10 mineros porque se realizaría una consulta con los familiares para el nuevo plan. Dijo que había un plan de rescate y no se quería iniciar nada sin el consentimiento de ellos. Luis Fernando Camacho Ortegón, director del Centro de Investigación en Geosciencias Aplicadas en la Universidad Autónoma de Coahuila, explicó que la realización de un tajo como método para lograr el rescate de los 10 mineros atrapados en Sabinas es complejo, pero consideró que es una opción viable. El especialista reconoció que es una obra compleja porque la parte superior de la mina tiene una formación que se llama el Conglomerado Sabinas, el cual se trata de un acuífero, por lo que se necesitan efectuar estudios de mecánica de rocas y la tomografía eléctrica para que se compruebe que no hay minas o cañones de minas abandonadas. Comentó que inclusive se podría tardar más de los 11 meses porque son trabajos que representan mover mucho material y que tan solo la planeación del cómo hacer las cosas podría tardar de tres a cuatro meses.